En el mes de octubre de este curso escolar 2021-2022, ante la situación complicada de incremento en los índices de asentismo escolar, tras esa situación de pandemia que aún sigue, se encontró agravada la situación en muchos centros educativos, con escolarización de población en mayor situación de vulnerabilidades de la Concejalía de Educación. Por ello, decidimos implantar un programa de prevención e intervención sobre el asentismo escolar en Cartagena, reforzando esa actuación con dos técnicos de intervención socioeducativa en los centros educativos de la zona de Los Mateos, Locampano, Santa Lucía y Barriada Virgen de la Caridad. Este programa de prevención ha articulado diversas actividades, entre las que destacan las que vamos a presentar hoy aquí. Estamos iniciando una experiencia piloto en el CEIP Estela Maris y esa actividad consiste en el apadrinamiento de los alumnos por parte del equipo de fútbol Sala, Jimby Cartagena. He de decir que desde el minuto cero que le hicimos la propuesta, dijeron que cuándo empezaban. Y de hecho, tras la presentación de hoy, mañana mismo empieza la actividad con la presencia de jugadores de este equipo de fútbol, precisamente en las aulas del CEIP Estela Maris. Así que muchas gracias a toda la familia del Jimby Cartagena Fútbol Sala por esta implicación. Un placer estar aquí. Desde el primer momento que se puso en conocimiento de nosotros, del Jimby Cartagena, me hicieron responsable un poquito de este proyecto, de ser el padrino de este proyecto. Y la verdad que, bueno, con mucha ilusión, creo que va a ser una cosa que le va a venir bien a los chicos, que los jugadores, el cuerpo técnico, nos vamos a involucrar todos. Y bueno, con diferentes actividades vamos a hacer que los niños puedan asistir un poquito más o tengan más motivación para acudir al colegio. Entonces, bueno, después con Juan vamos a explicar las diferentes actividades que vamos a realizar, con charlas con jugadores que van a ir al colegio, con entrenamientos, con visitas a nuestros entrenamientos por parte de los niños. Vamos a intentar también que participen y que nos mezclemos dentro de cómo está el protocolo COVID y demás. Y bueno, y vamos a también van a venir a nuestros partidos y yo creo que va a ser algo que va a quedar muy chulo y que vamos a intentar que, bueno, que entre todos salga bien. Y nada, nosotros desde el colegio, nuestro programa de asentismo está dentro de lo que recoge la Consejería de Educación, que es el PRAE, el programa regional de asentismo escolar. Y la finalidad es, pues, evitar el asentismo principalmente. No solamente evitar el asentismo, sino también evitar el abandono que se produce cuando los niños no tienen un hábito de ir al colegio, pues cuando pasan al instituto, pues no continúa. Dentro de las actuaciones que tiene este programa, pues tenemos una actuación que se llama la actuación proactiva, es decir, adelantarnos a las situaciones. Por eso los técnicos, estamos muy en contacto con ellos, cuando vemos que un niño está faltando, pues nos ponemos en contacto con la familia, ponemos en contacto con los técnicos para ver por qué no está viniendo el niño. Si es un problema de material, si es un problema de salud, pues para intentar solucionar. Otra de las actuaciones ejecutivas, es decir, cuando detectamos el problema y no da la respuesta, pues tenemos que actuar y con firmeza, pues para evitarlo. Integradora, que es donde se pone en colaboración con familias, con alumnados y con el entorno. En el entorno, en este caso, hemos conocido al Jimmy Cartagena, se ha ofrecido, porque pensamos que los valores que tiene el deporte, los valores que tiene el fútbol sala, pueden ayudar para concienciar a nuestros alumnos que no solamente es pegarle una patada a un balón, sino una patada a un balón significa que tengo que tener un compañero, que tengo que tener un objetivo, que tengo que tener un esfuerzo, que tengo que tener un orden. Y eso creo que es bueno para el día de mañana que se puedan enfrentar situaciones.